¡Cristiano! ¡Covierta el mejor! He aquí la parrilla para la carrera de hoy, que va a empezar en breves instantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 y vamos a ver estos gameplays que he estado jugando en el nuevo multijugador. Pido disculpas por este inicio tan repentino, pero fijaros ahí estamos, salimos segundos, estoy jugando en multijugador, ¿vale? Bueno, realmente he grabado algunas carreras al multijugador, ¿vale? Y las estoy comentando ahora. Van a ser dos carreras al multijugador, ahí estáis viendo que ya estamos en Brasil. Hay una parrilla muy grande, muchos jugadores, afortunadamente en esta carrera salimos segundos y lo que vais a ver, pues, son dos buenas carreras, la verdad que diría yo. Bueno, sí, sí, dos buenas carreras, así que nada, vamos a comenzar con ellas, a ver cuándo se conectaban todos, faltaba uno. Y bueno, para la segunda os tengo que pedir disculpas porque, bueno, digamos que o no sé hacerlo yo muy bien o no sé por qué, o sea, sí sé por qué pasa, pero no sé por qué no está arreglado. Creo que no es fallo mío, repito, no sé si hago algo mal o qué, pero bueno, primero vamos a comentar, ahora os comento eso que pasará en el siguiente vídeo. Y vamos ya porque ha arrancado la carrera, fijaros que los arranques también son un poco raros. Arrancábamos segundos, nos poníamos terceros y ahí fijaros que el Ferrari desaparecía, el Force India se pasaba y adelantábamos. Vale, están los choques habilitados, vale, hay choques, de hecho, oh, ahí se han tocado yo creo y se iban por detrás. Aquí empezaba la carrera un poquito, bueno, ahí por los exteriores un poco, pero teníamos la suerte de ponernos líderes, eh. Y no sé si nuestro ritmo, hablo de ritmo de carrera, iba a ser el mejor de todos, pero uno de los mejores sin duda. Una pista, entre comillas, fácil, tiene sus puntos complicados. Fijaros como ahí hay veces que se hace invisible el coche, ya lo sabréis, aunque están las colisiones activadas, como hemos dicho, bueno, hay algún momento que otro que no sé por qué, pero bueno, se pone ahí ese modo. Y creo que en la salida ha pasado eso, que yo creo que con el Force India nos hemos podido llegar a tocar, pero nos hemos atravesado un pelín. Ha sido muy poquito, pero yo creo, me ha dado la impresión de que ha sido así. De momento, bueno, había bandera amarilla, algún choque por ahí. De momento, bueno, hemos empezado muy bien esta, o sea, ha sido una buena vuelta, pero no la hemos empezado tampoco. Nos hemos salido por algunos puntos. Esta bajada, fijaros, que siempre se me complica un poco para hacerla bien. Y por detrás, fijaros, le adelantaba, bueno, ahí estáis viendo los nombres, el que va en segunda posición adelantaba al que va al tercero ahora, que es un Williams. Hemos adelantado al Ferrari, al Williams. Si iban a estar peleando ellos dos, eso me iba a venir bien. Y bueno, lo que os comentaba es que en el vídeo siguiente, en el gameplay siguiente, van a ser dos gameplays de cinco vueltas. Los dos gameplays son iguales, aunque no jugados en el mismo momento exacto, en la misma, bueno, en el mismo momento exacto imposible, ¿no? Pero me refiero a los mismos, en la misma tarde, o en la misma, pues uno seguido de otro, o casi seguido, no ha sido así, pero, pero bueno, también es que muchas colisiones. Fijaros, ahí el Ferrari se salía, ¿eh? No sé si ha sido que al adelantar el Williams le ha tocado o se ha salido él solo. Yo, para mí, que ha habido choque ahí o algo. Y a ver qué último vamos a marcar. Uno, doce, ocho. Creo que iba a ser la vuelta más rápida. Vale, quedaros con esa vuelta. Y aún así hemos podido mejorarla en algún punto, pero bueno. Ahí estaba, era una buena vuelta. Dejábamos un poquito atrás al Williams en este caso. Y de momento, bien. La verdad es que no es una carrera más bien un poquito sosa. Pero ya os digo que es que muchas veces o estoy ahí delante, en alguna que otra también he estado por parte media, o por un quinto o algo así, pero... O estoy a lo mejor adelante en las que he podido jugar, ¿vale? Porque hay gente muy rápida también y muy difícil. Pero, bueno, las que he estado jugando en dos, tres días. Entonces, bueno, o estábamos muy adelante o en la misma salida teníamos algún percance. Más que por culpa nuestra, pues por algún choque que había alguno y llegábamos nosotros justo y ¡pam! Y pegábamos contra los coches que estaban esparramados o nos tocaban o algo. Yo, bueno, tampoco soy ningún santo y con el control que ya habéis que tengo con el joystick, pues... A ver, de vez en cuando puedo tener algún choque con alguien. Pero generalmente, los accidentes que tengo son provocados por otros pilotos. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer mucho más. Carreras de, pues, que sales y tienes que entrar a boxes en la primera vuelta y, bueno, pues es carrera perdida. Entonces, tampoco todas esas carreras... Por eso he estado grabando, he estado jugando, he ido grabando y lo mejor, pues lo subo a YouTube. Porque, desde luego, que esas carreras no merecen la pena. Alguna otra, pues esta está siendo muy... Muy... Bueno, tirando con un buen ritmo. Aunque en todas las vueltas nos salimos un poquito en algún lado. Pero yo creo que es un ritmo bueno. Entonces, pues bueno, no está siendo tan entretenida como puede ser. Hombre, yo creo que la siguiente, sea o no sea... Bueno, digamos... O sea, independientemente del número de adelantamientos que haya, yo creo que va a estar más interesante. Sobre todo, o sea, la palabra interesante yo creo que le pega bien. Bueno, ahí había un doblado por delante. Y lo que os quería decir, que me disculpo por el vídeo siguiente. De hecho, a ver si puedo hacerlo un poco en plan parodia también, ya que estamos. Bueno, pues es por el sonido, ¿vale? Daba una vuelta. El sonido... De... Del juego, ¿vale? Cuando estoy en la sala esta donde te unes a la partida, antes de empezar la partida. De empezar las carreras. En esa sala le voy a silenciar a todos los jugadores. Hay veces que no sé por qué alguno no se silencia. Pero bueno, el caso no ha sido exactamente eso. El caso es que... Que eso pasa también. Pero el caso ha sido que jugando ya, estando dentro de la partida y con los demás silenciados aparentemente. De repente se empieza a escuchar a un tío que encima debe tener, vamos, familia. Porque se escucha una... Bueno, iba a decir una palabrota, pero... El calificativo lo voy a quitar delante del nombre, ¿no? Una niña. Se escuchaba una niña hablando por ahí de fondo. Así que lo siento mucho y no he querido quitar el sonido tampoco. Ahí fijaros, tenía un problemilla aquí. Y es que ha parecido muy sencillo todo. Y le hemos adelantado fácil, pero... Ese pequeño momento de duda de por dónde se va a quedar en qué parte de la pista. Porque aquí la gente... Bueno... Ejem, ejem. Entonces... Y algunos incluso intentan hacer a veces alguna putada o intentan joder a otro. Entonces, bueno, ahí pues luego en la curva izquierda se iba un poco más dentro de lo normal. He girado pronto lo que sea. Y fijaros, digo lo de joder al rival. Porque ahí yo no sé qué ha pasado. El Ferrari ha acabado boca abajo. Boca abajo. Creo que ha entrado al final el Williams delante. Yo que no sé si éramos el que mejor ritmo teníamos porque el Ferrari se ha quedado en esa trazada que hemos visto antes fuera. Y ha retomado la carrera y ha llegado al Williams. Ha llegado a por él. ¿Vale? Entonces quizás nosotros no éramos el más rápido en cuanto a ritmo. Pero la vuelta rápida, ahora lo vais a ver. Sí que ha sido la vuelta más rápida de carrera S1-12-8. Y ya digo que podríamos haberlo mejorado. Así que quedo contento con el ritmo de carrera, sí. Y con la vuelta rápida, por supuesto. Y nada, pues eso. Por supuesto, normalmente cuando salimos relativamente adelante nos va bien. Nos va bien. En la siguiente carrera salíamos más atrás. Y por eso digo, va a estar más interesante. Aunque tampoco os esperéis un show de adelantamiento. ¿Vale? Pero bueno, pero sí. Ha estado más interesante que esta, de nuevo. Bueno, las carreras estas son a cinco vueltas. Estas dos bustos son simples y hay que hacer ni nada. Son con colisiones. Los coches están al mismo nivel. No son mejor en un coche ni Mercedes ni nadie. Están todos al mismo nivel. Y además, un poco lo típico. Un poco las cosas más normales. Las opciones más normales para, digamos, que la gente juegue y se divierta. Con los daños en reducido. ¿Vale? Hay daños, pero están en reducido. ¿Qué pone? Que bueno, supongo que está bien. Es una cosa de, bueno, pues como puede haber tanto accidente entre tíos. Entre tíos y de hecho lo hay, o sea, de todas las partidas que haya jugado, la mitad o más de la mitad se ha acabado por ahí a rastras. O sea, sobre todo pues el alerón delantero como suele ser normal. Fijaros ahí los tiempos, lo que digo. Casi nos superan, pero hemos sido mejor tiempo. Y bueno, pues hemos cumplido. Y con Carlos Sainz, madre mía. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente vídeo. Aquí estamos ya con el siguiente. Va a ser en Canadá. Y pues lo mismo, ¿eh? Y los daños ahí en reducido, pues eso que decimos que, que pues con tanto choque, pues que haya daños, ¿no? Que la gente se tenga que respetar. Pero, bueno, ya estáis escuchando los sonidos. Lo siento mucho. Y bueno, pues que al menos los daños intentaba ahí cambiar los volúmenes, pero iba a ser que no. O sea, iba a ser imposible. Iba a ser bastante imposible. Y bueno, estábamos esperando a los jugadores. Ya digo, no sé por qué pasa esto cuando... A ver, la cosa es que he entrado y no había nadie, estaba todo silenciado. Y de repente, a lo mejor alguien entra a la sala de chat esta, a la sala donde... Donde estamos todos antes de empezar la partida. La sala de la partida. Y aunque está comenzada, entra y tiene el micro y empieza a hablar. O sea, esto es increíble. No hay manera... Ya digo, es que no sé. A lo mejor hago yo algo mal, pero... Yo creo que no, ¿eh? Y esto es una puta mierda. Fijaros ahí qué pasaba. Fijaros cómo arrancaba la gente. No sé qué ha pasado. Yo tenía el acelerador apretado. Pero hemos salido más tarde que otros. Pero bueno, al final yo no sé qué cojones ha pasado. Que nos hemos colocado terceros de todas formas. Ahí hacíamos un pequeño toque. Ese por siña que se iba de nuevo. Por ahí. Y nos poníamos segundos, ¿eh? No salíamos demasiado adelante. Pero entre que el coche de delante nuestro... No sé qué ha hecho. Que se ha vuelto invisible. No ha arrancado. Menos mal que se ha vuelto invisible, por cierto. Bueno, antes de nada. Fijaros esta curva. Va a ser una constante. Habéis visto que se pasa de frenar un poquito ahí, ¿eh? Pues va a ser una constante. Y va a ser nuestro punto fuerte de esta carrera. De momento segundos sí. Decíamos que eso. Que la salida no sé qué ha pasado. Alguno se ha estampado por ahí. No ha estampado, como digo yo. Y bueno, pues nada. Oye también. El tío este que tiene el micro abierto. Un perro por ahí. También tiene Manbret. Y no sé en qué idioma habla. Porque yo creo que inglés no lo es. No me voy a enseñar. No me voy a enseñar. Sí, es una cosa un poco rara. Y bueno, pues era una niña también. Ya la oí bien. Madre mía. Se nos ha colado el espontáneo en la carrera. Bueno. Estábamos detrás de Soundwave UK. Así que... En el momento perdíamos un poquito de distancia. Y ahí estábamos. En un saprins. De todas formas, si os fijáis, aquí había rotos de la salida. Yo creo que vamos a pilotar más o menos bien. Pilotaje con una constancia bastante aceptable. Bastante buena. En algunas curvas como esta, aunque ahora la hacemos, digamos, perfecta. Nos va a pegar un trallazo el coche. En algunas vueltas la íbamos a tener comiéndonos toda la hierba. Bueno, se acercaban también por detrás. Estaban ahí cerca. Se mantenían la posición ahí a esa distancia. Y ahí mando todo. Y bandera verde. También mucho lío aquí con las banderas. Precisamente por esos choques. En una de estas carreras que jugué me salté la bandera amarilla. Ahí se pasaba de freno. Y nosotros al final no hacíamos el trazado de la curva demasiado bien. Pero bueno, a menos no nos hemos pasado esa frenada y no hemos volatado. Ya digo, las banderas amarillas en una las ignoré. Y me metieron una penalización. Pero bueno, tampoco... Tampoco pasaba nada. No era una carrera muy buena para mí. Bueno, aquí me comía un poco el burro de los campeones. No entré muy bien a la chicane. Pero bueno, de momento 1-14-5. Vuelta rápida para nosotros. Y estábamos ahí, cerquita del McLaren. Que era, por cierto, era Fernando Alonso. Íbamos los dos españoles, Alonso y Sainz. Aquí en esta posición. Y vamos a llegar al punto crítico. Como digo, aquí es que es fácil pasarse entre comillas porque repica un poquito la carretera hacia arriba, la pista. Y es una curva que se viene rápido, se viene girando, que es cuando más jode además, cuando se frena girando. Bueno, ahí me he saltado un poco la curva. No era mi intención. Simplemente ahí intento girar un poco antes de tiempo, ¿no? Una decimilla o lo que sea. Ya sabéis porque la tracción ahí del coche se nos va, se nos va el coche de atrás, nos derrapa de atrás. Y por eso en esa curva intento contravolantear lo antes posible. Pero ahí me he pasado esto. Por eso nos hemos probado por fuera de la curva. Madre mía, estos... Esta gente, madre mía. De hecho, hubo uno que parecía... Me ha parecido a este que le voté para la expulsión y la gente le echó. O sea, es que se meten, se venían a hablar y puede ser... Por cierto, entré también a una partida de alemanes. Creo que eran... No sé si eran alemanes, alemanes o italianos. Yo creo que eran alemanes. Sí. Partida era de alemanes, la mayoría. Y me echaron de la partida. No sé muy bien por qué, ¿vale? Después de haber jugado una partida que no tuve incidentes con nadie, además. Creo que era sin colisiones eso, concretamente. Me echaron de la partida. No sé si es que vieron que era español, todos los alemanes o algo. No lo sé. Son... A ver, son elucubraciones mías. Pero... Vete usted... Vete a saber, ¿eh? Vaya usted a saber lo que pasó por la cabeza de esos. Como hablaban en alemán, ni me enteré. Porque le estaba yendo por el micro. Y ya digo que es que hay veces que le das y es que no silencian los micros. Le das a silenciar a todos y no va. No va. Al menos ha mejorado lo de las partidas que ya comentaba en otros vídeos hace tiempo. Que era una puta bazoja el multijugador. Pero al menos ahora le das a buscar partidas y te encuentras. No hay muchas en el PC. No sé si hay más y no me las encuentra. Pero en caso es que las que encuentra... Pues a veces encuentra... Depende de la hora. Por la noche a lo mejor solo un par de partidas. Por la tarde a lo mejor encuentra 6, 7, 8 partidas. No sé si hay 10, pero bueno. Tampoco muchas. Pero bueno, siempre... ¿Qué estamos aquí? ¿Qué hago en la niña? La del exorcista. Bueno, a ver, a ver. Atención. Estamos en la última vuelta. Y no se pasaba del todo de la curva. Pero fijaros aquí como esa frenada que hacíamos bien. Y traccionábamos muy bien. No se iba a dar aquí la ventaja. Le enseñábamos un poquito de rueda. A ver si cubría el interior y perdía algo de tracción en estas curvas. Fijaros ahí como se ha ido. Madre mía. ¡Qué adelantada le hemos hecho! Menos mal que me he colado un poco por la izquierda. Parecía la de antes. Porque si no, probablemente hubiésemos chocado con él. Porque en ese movimiento de que se pasaba de frenada. Aquí ha retomado hacia la izquierda. En la pista. Ha girado hacia la izquierda. Casi hay top. O sea, ha hecho un poco como nosotros. Se ha pasado incluso más. Más que nosotros. De esa chical. La primera de las dos curvas. Ha cogido mucho interior. Mucho interior. Y ahí no la ha trazado. Bueno, esto se ha dicho que ninguno. Pero no tanto. Luego la de izquierdas. Pues ahí nos hemos... Polado un poquito. Que menos mal, ya digo. Este va sin alerón parece ser. Y va a entrar encima. Va a entrar... No, va a entrar cuarto. El tercero donde estaba. Que ha entrado ya. Sí, Kahn líder. No, no, no. Pues no sé qué pasa. Está... Sí, sí. Este era el cuarto y este el quinto. Nada. A veces se lía también ahí la... Mierda esta de... 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 De anfitrión. Bueno. Se lía a veces, eh... ¿Cómo decir? El... Oh, otra pasada de frenada ahí. Pues no parece que lleve nada roto, eh. El Mercedes XP3C. Y bueno, el siguiente con el otro Mercedes. Bueno. Y bueno, finalizando todo. Y nada, pues... Ya nos vamos a ir despidiendo de este vídeo. Con la celebración y demás. Creo que ha sido una carrera... Pues eso, hemos tenido que mantener el ritmo constante. Íbamos muy parecido al de Alonso. Al del piloto... Al del tío que llevaba... Que pilotaba con Alonso. Y ya quisieramos ver un podio como este, eh. Muy parecido a este. Sí, yo. Como este. Carlos y Fernando, los dos en el podio. Vamos, vamos. Venga, no. Es que sí, por mí me voy a tener como hoy. Vamos, lo más deseado. Y... Y algo imposible. Imposible, yo creo. Nada, es imposible. Pero, siendo realistas, se podría decir que es algo imposible. Pues nada, lo vamos dejando, chicos. Eh... Ahí estáis viendo. El mejor tiempo, 1-13-7. Lo marcábamos... Eh... No lo marcábamos nosotros. Hay un 1-13-4, que es del Williams, que ha entrado tercero. Yo no sé si ha entrado muy seguido al piloto de McLaren, a que llevaba Fernando Alonso. Habrá entrado muy seguido y seguramente. Y por eso, bueno, nos parecía que de repente cambiaban al cuarto en vez del tercero. Ahí, bueno, la clasificación de varias carreras que se habían echado ya y tal. Y bueno, pues esto es todo. Espero que, bueno, que os haya gustado. Y para la semana que viene, que no he comentado nada, por eso siempre hay que ver los principios y los finales de los vídeos. Eh... Empiezo un nuevo modo campeonato para la semana que viene. Eh... Con... Lo empezamos con un Ferrari. Eh... Ya elegiremos y... Me cago en las putas voces. Ahí, bueno, estaba intentando hacer cosas. Y nada más, pues un saludo. Nos vemos en ese modo campeonato y modo suscriptor, como siempre. Ya sabéis, podéis votar para el modo suscriptor. Enlace en la descripción de los vídeos de modo suscriptor para cada semana. Hasta luego, chavales. Un saludo y muchas gracias a todos. Que ya somos muchos. Hasta luego. Hasta luego.